La asesoría letrada de la municipalidad de Comodoro fue la primera en denunciar directamente a la jueza María Suárez a través de asesoría letrada Guillermo Hux, subsecretario de asesoría letrada, el doctor Iván Alexandre Visser, que a su vez es el presidente del Colegio de Abogados de Comodoro Rivadavia. Fue la primera presentación que se hizo a mediados o fines del mes de diciembre del año pasado. Creo que las causas son obvias y técnicamente asesoría letrada está siguiendo el tema desde que hizo su presentación. ¿Se pide la destitución también? Sí, claramente. Bueno, me pasó lo que nos pasó a todos. Nosotros planteamos que aparte, más allá de la situación romántica o no, que pueda vivir la jueza con una persona que está presa de delitos aberrantes como el de este sujeto que está cumpliendo una condena, entendemos nosotros que la jueza intentó también sacar una ventaja lucrativa al respecto, teniendo en consideración que ella manifiesta que visita al preso porque está escribiendo un libro, pero lo visita en su rol de magistrada. Y aparte ha actuado en la causa tomando y formando opinión respecto a una sentencia en la cual ella intenta una situación más benévola para el preso. Así que nosotros entendemos que es una situación de gravedad y que justamente son el tipo de magistrados que no queremos en nuestra provincia. Nos decía hoy Malerva que faltaba una cuestión técnica que era la ratificación de la denuncia. Entiendo que se va a ratificar, digamos. Sin duda, es probable que se haya llevado adelante la denuncia y que estaría ratificándose en estos días. Sí, sí, sí. Es una cuestión técnica. El principal día está de vacaciones hace una semana y la semana que viene está regresando a la ciudad. Así que obviamente que va a estar ratificada.